El comercio electrónico es un boom en el país más austral del mundo. Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la CACE, los argentinos compran 11.000 productos por hora a través de Internet. Aprecian la calidad, la comodidad y el precio que les ofrece la nueva tecnología. Nuestra corresponsable en Buenos Aires, Carolina Callazón, nos amplía la información sobre este cambio de hábitos. 9 de cada 10 argentinos realizan sus compras a través de Internet. El publicista Claudio Fabiano es uno de ellos. Compró hace años un celular y le gustó poder comparar, elegir y comprar dentro y fuera de Argentina sin moverse, por ejemplo, del café de la esquina de su casa. Las compras son variadas. Muchas compras por insumos de computación, Hay muchas compras de electrónica, de tecnologías que van pasando por el mundo y no llegan aquí. Bueno, la vas comprando y sos uno de los primeros en comprarla y uno de los primeros en recibirla. Nuevos portales, descuentos, envíos gratuitos, entre otros, dispararon las ventas en el 2017, registrándose un aumento del 52% comparado con el año anterior. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, las operaciones superaron los 7 millones de dólares. El informe señala, además, que las mujeres compran más por Internet, los hombres menos, pero artículos más caros. Los millennials gastan poco, pero tienen el hábito totalmente incorporado. Primero, lo que tuvimos fue un impacto de las nuevas tecnologías lideradas por Internet y por todo lo que son ahora los dispositivos móviles que permitieron que el consumidor tenga mucho más poder. Poder de decidir dónde, cuándo y a quién comprar. Y esa oferta tuvo la obligación, porque fueron incorporándose cada vez más jugadores, el que no está en esos canales donde hoy la decisión de compra se toma o se ejecuta, perdés el negocio, porque el consumidor está ahí. Fabiano es un consumidor típico. Compra pasajes, entradas a espectáculos y reserva hoteles a través de su celular o computador. Los establecimientos que venden productos electrónicos, deportivos e indumentaria en general también tienen un público fiel a través de las redes. De acuerdo al estudio, el comercio electrónico representa entre el 2 y el 3% de las ventas minoristas de este mercado, lo que equivale al 1,3% del Producto Bruto Interno de Argentina. A nivel regional, más del 30% de los latinoamericanos compran en línea. Carolina Callazos, CGTN en español, Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!